Llegan las vacaciones y con ellas los días de playa y de sol. Lo verdaderamente especial es que las playas además mágicas e inspiradoras, también podrían reflejar aspectos importantes de tu vida y tu personalidad. Observa las playas y elige inmediatamente tu favorita. A continuación descubre su significado y cómo se refleja en tu vida. 1. Brillante y excepcional. Te caracterizas por ser una persona que avanza con decisión y firmeza hacia aquello que quiere en la vida. Te preocupas mucho por la imagen que proyectas tanto a nivel personal como profesional y por esta razón es muy probable que pongas mucho peso y mucha presión en tu cotidianidad. Recuerda que el amor y el aprecio verdadero lo obtienes de aquellas personas que te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. 2. Tienes muchos talentos y habilidades maravillosas, vive tu vida con calma y felicidad, trabaja con amor y responsabilidad, respetando tus límites, tú sabes cuáles son, y fluyendo con la vida. De este modo tu vida será mucho más tranquila, plena y sin duda más feliz. 2. Elegante y sofisticada. Eres una persona responsable, ambiciosa y organizada, que riges tu vida bajo la premisa que menos es más. Tus acciones son sencillas, silenciosas, pero con un gran impacto en tu vida y en tu mundo. Te gusta hacer las cosas a tu manera y que al final, sean los resultados los que hablen de tu talento. Tu principal reto es recordar que el odio, la envidia y el rencor son cadenas que impiden avanzar a aquel que las lleva consigo, por eso, no te dejes afectar por los sentimientos negativos de otras personas hacia ti, y por el contrario, haz que el amor y la bondad sean los motores que le den más impulso a tu vida y a tus sueños. 3. Amorosa y justa. Te caracterizas por ser una persona llena de amor, bondad y un interés real por las demás personas. Te gusta mantener la paz y la tranquilidad en tu vida y en tu entorno, y por esta razón eres una gran mediadora en conflictos y malos entendidos. Por tu tendencia natural hacia la calma y la tranquilidad es posible que intentes pasar desapercibida y que por esta razón seas un poco tímida. Recuerda que tienes cosas maravillosas que ofrecerle al mundo, del mismo modo en que el mundo está lleno de personas maravillosas con cosas que ofrecerte a ti. Revisa que tan altas tienes tus barreras hacia el mundo y las demás personas y aprende a confiar e involucrarte un poco más. Verás como tu vida se llena de momentos y personas maravillosas que le aportarán más sentido a tu vida. 4. Creativa y única. Te caracterizas por ser una persona muy creativa y perceptiva, con un estilo propio y muy bien definido y que quiera llenar su vida de gracia y cosas bellas. 5. Tienes unos niveles de sensibilidad muy elevados, lo cual te hace generar mucha empatía con las demás personas, algunas veces convirtiéndote en confidente, y también experimentar importantes altibajos emocionales. Tu principal reto es reconocer tu tendencia a cambiar de emociones con mucha facilidad y a evitar que esos cambios de emociones afecten tu relación los demás. Recuerda que tu mundo está lleno de personas que te quieren, te apoyan y que quieren estar para ti de muchas maneras, sé prudente con tus gestos y tus palabras cuando te sientas disgustada, pues muchas veces en medio de tu enojo dices cosas que realmente no sientes o nunca quisiste decir. 5. Analítica y metódica. Tu vida transcurre en una constante búsqueda de información. Te gusta estar informado acerca de muchas cosas, el mundo, el deporte, la tecnología, la moda, etc., y siempre quieres tener un dato interesante que aportar o algo divertido para decir. Cuando estás pleno y tranquilo tienes una gran alegría capaz de contagiar a los demás, pero cuando estás en situaciones de estrés, te conviertes en una persona impetuosa e impositiva. Tu principal reto es controlar la intensidad de tus enojos, pues los disgustos pueden ser temporales, pero las palabras que dices o las cosas que haces quedan para siempre. Permite que sea tu inteligencia y capacidad de discernimiento quienes orienten tus acciones y tus palabras. 6. Optimista y alegre. Te caracterizas por ser una persona absolutamente entusiasta y que tiene la capacidad de siempre ver el lado bueno de las cosas. Tu optimismo es real y tiene la capacidad de contagiar al mundo. Tienes una mente muy rápida y ágil que te permite encontrar soluciones creativas y sencillas a problemas que parecen difíciles y que siempre te permite obtener todo aquello que deseas. También puedes llegar a ser muy impulsivo y es justamente ahí donde radica tu gran reto. Vives tu vida de manera muy intensa y muy orientada hacia el futuro, por lo cual podrías experimentar mucha ansiedad por los días por venir. Un poco más de calma y de vivir intensamente el presente podría hacer más real y significativa tu alegría y te permitiría administrar mejor tu energía y tus recursos. ¡Gracias! 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 Gracias.